Me fui a buscar otra mejor que tú Que ya sé de todo por mí Hoy no matamos haciendo el amor Mientras que el tiempo se detenga Te olvido con mi nueva reina Y piensas que tú Que tú eres todo para mí Equivocada resultaste yo Me voy al party con la nueva No dudo para nada que ya es mejor que tú Que ya sé de todo por mí Todas las entregas completas al amor Por mí Me fui a buscar una mejor que tú Que ya sé de todo por mí Hoy no matamos haciendo el amor Mientras que el tiempo se detenga Te olvido con mi nueva reina Mejor que tú Porque ya sé de todo por mí Hoy no matamos haciendo el amor Hoy ya te olvido con mi nueva reina Ya no aguantaba La verdad me hartaba Las discusiones hasta las tres de la mañana Mira qué distintas son algunas cosas Ella amanece todos los días en mi cama La verdad no entiendo esta confusión Si tú sabes por qué no pregunté Si tú sabes por qué no pregunté qué pasó Tú me fallaste O lo lamento Ahora ya es tarde Pasó tu momento Porque hoy con la otra me voy Y es que tu momento pasó Porque hoy con la otra me voy Porque hoy con la otra me voy Porque tú Un momento pasó Un momento pasó Me fui a buscar una mejor que tú Porque ya sé de todo por mí Hoy no matamos haciendo el amor Mientras que el tiempo se detenga Te olvido con mi nueva reina No cabe duda Que tú eres mejor que ella Que no hay ni que compararte Si eres más bella Esto es un juego de celos, orgullo y ego Que por la otra como que se ha perdido Ella es mejor que tú Si hubiera mejorado esa actitud En vez de reclamar Mirarme más visitas que en YouTube Quizás estaríamos juntos Viajando por el mundo Sin contar los segundos Pero este es el asunto Te has perdido la cabeza Ahora la decisión me pesa en los hombres Y esto es lo que dicen Que después de la guerra Solo quedan los escombros Después de tratarme tan mal Lo que dicen y más No me sorprendas si menciono La fecha de la boda Recuerda que la corona No le queda a todas Otras cosas en la vida Que no las perdono Ahora le toca a ellas Entrarse conmigo en el trono Me fui a buscar una mejor que tú Porque ya sé de todo por mí Hoy no matamos haciendo el amor Mientras que el tiempo se detenga Te olvido con mi nueva reina Es mejor que tú Porque ya sé de todo por mí Hoy no matamos haciendo el amor Hoy ya te olvido Con mi nueva reina Con chile desma Dímelo, won't you Dímelo, shine Excelencia Yes The play Andamos en otros niveles Uruguay, Argentina La combi que más domina Shine El misterio musical She levy She levu In Laón 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 Real Laón Laón Le 할 Laón Laón Gracias por ver el video.